piensa que fue él quien provocó su divorcio vamos a escuchar, vamos a escuchar tiene audio el video señores, es de hombre admitir esos errores, el famoso humorista Manolo Osuna dio a conocer que él y la actriz Helen Perdomo están divorciados desde hace alrededor de un año y que ya tienen otra pareja Osuna hizo el anuncio en su canal de YouTube previo a dar detalles dijo que no es muy dado hablar de su vida personal pero para evitar malentendidos contó lo que le sucede dio a entender que cometió algunos errores que provocaron el rompimiento de su relación y a su ex esposa le desea que seas muy feliz feliz bueno, parece que uno de sus errores quizás fue que tuvo una noche de pasión y ella lo descubrió el horror y además no es estúpido el horror es un maltrato verbalmente pero yo decía un ejemplo tú te vas siempre por lo sexual porque tú eres un tipo tú eres un tipo yo no entiendo como es no entiendo en verdad es que yo creo que la única parte en la que un hombre puede herir de verdad a una mujer es no, dile a esa dama que te pregunte ¿por qué ella dejaría a alguien? ¿por qué tú dejarías a alguien? ¿por qué? mira a él ¿por qué tú lo dejarías? no, no tanto así pero puede ser por palabras ofensivas hacia mí o tocando mi parte de mi mamá o sea eso por eso yo dejaría a una persona no solamente tiene que ser dedicada porque me pegaste los cuernos porque estoy contra gente porque muchas veces eso se arregla dependiendo de cómo fue y por qué fue pero ahora cuando tú utilizas palabras ofensivas maltrato físico manipulación psicológica la mujer ya eso la mujer inteligente de una vía abandona la que no es inteligente se queda contando todo eso dependiendo porque se ponen logran una dependencia emocional de la otra persona que es muy difícil salir de ella mira la mujer puede dejar a un hombre por falta de comprensión abuso verbalmente daño físico puede tú entiendes puede maltrato físico puede tener un hijo que no es de él ¿me entiendes? y no se lleven por eso pueden apartar cualquier difusión eréctil ¿no? también 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 sí, sí insatisfacción insatisfacción claro ¿cómo que no? ¿cómo? ¿qué cayó? y no me pasa así no así no así no no muchas cosas muchos factores que implican que unas parejas se separen hay muchos que son estrictas y ya cuando tú vas cogiendo la fama Manolo Zune famoso hace tiempo ¿entiendes? pero tú sabes que el ámbito la cuarentena hay personas que no estaban siempre juntas entonces esta cuarentena viene y te mete veinticuatro horas veinticuatro horas a los tres meses hay personas en este país en el país más abril y mayo que salen a las siete de la mañana y se ven al otro día sí entonces viene muchas cosas que implica económicamente también también la economía implica muchas cosas porque viene ay que hay que pagar que no se puede pagar vamos a retirar esto no ¿y por qué tú quieres retirar? y por ahí se va María se va y deciden dejarse ¿entiendes? pero yo sí entiendo para mí que una cuando dos personas se dejan sin problema era que no se querían eso es lo que yo pienso cuando dos personas dicen amigos no se querían porque tú quieres porque este es un llorón este es un Luis Segura este un Luis Seguro claro porque tú no puedes decir que tú y yo nos dejamos y que tú te vas a sentar y yo no voy a sentir nada ¿y cómo es eso? claro va un celo una escena mira muchachos se le acabó el amor entonces yo creo que sí tenemos ahí la foto no sé si la pusieron ya la foto de Helen si pongan a Helen para verla si tiene el delay retrasado tiene ya hay una foto junto con tiene la retrasado obras teatrales juntos sí así que ah no pero cuál es la vaina mírenla ahí se le posa es la del medio ya no es sino ex ex esposa sí sí muy hermosa para él ¿cuál es él? es hermosa para él me voy al otro tenía muchos juntos yo verdad tenía muchos años sí tenía muchos años juntos ya eran hermanos ya eran hermanos ustedes no ustedes pesan cuando empezó este programa porque sí esto no y ya también ya no lo creí ya Villalón y el otro que viene encojonado no viene aquí encojonado enamorado el otro que venía aquí de la gorrita como que llamas tú pintura y de la gorrita que viene aquí el otro que de fijado ese no viene o su por qué ah pues por eso ah pues la excusa en los suelos no sabíamos saliendo muchas cosas a la luz claro ah Josué cómo te sientes no nos saludamos de aquí tú sabes saludos a Josué no date tranquilo